Bueno, en primer lugar, mi felicitación y agradecimiento al Instituto Torroja por haber albergado la jornada y mi agradecimiento a todos los ponentes. Estoy segura de que seguirán existiendo dudas que intentaremos entre todos ir resolviendo poco a poco, pero desde luego en el Ministerio consideramos que es fundamental hacer directamente una labor de clarificación y de explicación y de difusión de las novedades que vamos introduciendo en estas cuestiones, que además en este caso son tan técnicas y que creemos que es parte de nuestra misión el conseguir que se vaya clarificando y se vaya conociendo estas novedades. Como todos vosotros sabéis, el Código Técnico de la Edificación ya supuso un avance considerable en el año 2006, cuando fue aprobado, ya que permitió unificar en un único documento la normativa sobre edificación y actualizar la misma, que en algunos casos superaba los 30 años de antigüedad. También el enfoque prestacional y por objetivos con que se redactó alineaba nuestra reglamentación con el enfoque de los países más avanzados en esta materia. Hoy día, ya casi 30 años después de su aprobación, muchas cosas han cambiado en el ámbito de la edificación y es preciso reflexionar sobre cómo la reglamentación puede adaptarse a estas nuevas necesidades. La LOE preveía la actualización periódica del Código Técnico conforme a la evolución de la técnica y a la demanda de la sociedad. Si bien hasta hoy varias han sido las modificaciones introducidas en el Código, todas ellas, salvo las relativas a eficiencia energética y accesibilidad, con un carácter muy puntual. En muchas materias cubiertas por el Código se han producido importantes avances y la evolución tecnológica del sector cada vez se produce de manera más acelerada, por lo que es necesario seguir profundizando en este carácter prestacional del Código. Hoy seguimos teniendo que enfrentarnos a nuevos retos, por ejemplo, el cambio climático que nos obliga a desarrollar la normativa teniendo en cuenta las necesidades de adaptación al mismo, buscando la resiliencia en nuestras edificaciones y ciudades. O también la necesidad de evolucionar hacia una economía circular que obligará a revisar la normativa posibilitando la reutilización de productos de construcción y garantizando las condiciones de seguridad y habitabilidad de los usuarios. Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la construcción es evolucionar rápidamente hacia la industrialización y la digitalización del sector. Y también es importante para nosotros recordar la importancia de la rehabilitación. Nuestro parque edificado muestra actualmente importantes carencias desde diversos puntos de vista. Escasas prestaciones energéticas, problemas de accesibilidad, la protección frente al ruido o los niveles de contaminación superiores a los que se considerarían saludables. La rehabilitación así requiere un marco integrado de actuación que incluya medidas regulatorias, una política de ayudas e incentivos y una concienciación y formación de usuarios y profesionales. Por ello, teniendo en cuenta las referencias que he realizado desde el Ministerio, queremos abordar varios proyectos en esta nueva legislatura y es lo que me gustaría destacar en este momento de clausura, pensando en el futuro y explicando un poco hacia dónde vamos, como son un plan nacional de rehabilitación, como un plan integrado que englobe y permita acometer la necesaria renovación del Parque Edificatorio Español para el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de eficiencia energética, una ley de arquitectura y del entorno construido para destacar la importancia de la arquitectura como elemento de interés general para el bienestar y la cohesión social, estableciendo un vínculo entre el derecho a la vivienda y la calidad de la edificación para que la ciudadanía sea consciente del valor de la arquitectura. Y, como no, seguir modificando el Código Técnico de la Edificación, cuya consulta pública hemos iniciado con esta nueva modificación, queremos establecer las condiciones para desarrollar las infraestructuras mínimas necesarias para la recarga inteligente de los vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios y, asimismo, impulsar el empleo de energía procedente de fuentes renovables mediante la potenciación del autoconsumo eléctrico, ya que una mayor utilización de estas fuentes permitirá avanzar en la senda marcada por Europa hacia la reducción de los gases de efecto invernadero. Y, para terminar, tan solo como he empezado, agradecer vuestra asistencia al Instituto de Ciencias de la Construcción de Duarte de Roja, su trabajo y su inestimable colaboración y, por supuesto, también al Consejo de Investigaciones Científicas. Estoy segura de que la jornada ha sido muy productiva y que podremos continuar realizando otras muchas. Muchas gracias.